Muchas gracias. Por su parte, el alcalde Antonio Hacias Arán Gutiérrez comentó que la inversión de parte de la comuna será de solo 200 mil pesos y afirmó tener en la parte legal todo el respaldo de la Comisión Federal de Electricidad. Guaymas ahorraría el 40% del presupuesto destinado al pago del alumbrado público de concretarse este ambicioso proyecto y sería un modelo a seguir para los demás municipios de la entidad. Para Noticias Telemax, desde Guaymas, Antonio Márquez Ron.